KD Producciones Ahora, con la voz juvenil, con el encanto y el sentimiento de Cés y Rojas Trataré de olvidarme de ti, lo juro que olvidaré, y no recordarme de tu amor Trataré de desalocarme del corazón Trataré de olvidarme de ti, lo juro que olvidaré, y no recordarme de tu amor Trataré de desalocarme del corazón Porque tú te engañas tus mentiras, causaron mucho dolor, porque yo no fui nada en tu vida Solo voy a pasar tiempo muy para ti Porque tú te engañas tus mentiras, causaron mucho dolor, porque yo no fui nada en tu vida Solo voy a pasar tiempo muy para ti Trataré de olvidarme de ti, lo juro que olvidaré, y no recordarme de tu amor Trataré de desalocarme del corazón Trataré de olvidarme de ti, lo juro que olvidaré, y no recordarme de tu amor Trataré de desalocarme del corazón Porque tú te engañas tus mentiras, causaron mucho dolor, porque yo no fui nada en tu vida Solo voy a pasar tiempo muy para ti Solo voy a pasar tiempo muy para ti Porque tú te engañas tus mentiras, causaron mucho dolor, porque yo no fui nada en tu vida Solo voy a pasar tiempo muy para ti Y nos vamos por Guaribamba, a la cancha, Antonio Maima y esposa, Gladys Cantari Ya me olvidé, no me acuerdo más, de los malos momentos que yo viví Soy miserita, yo me quedaré, mejor con la misma y la acompañada Alejandro Maima y esposa Alejandro Maima y esposa, Juliana Reino, ¿dónde está la cervecita? ¿Y qué dice? Justina Maima y esposa, Emerson Guadal Siempre por ese tipo, y la gente linda de la selva central